Lo que dé la gana y que el Partido Popular llega tarde y vuelve a utilizar la teoría del miedo que tan buen resulta volar durante 40 años. El Partido Popular es una farsa y si pretende que ahora puede engañar a los ciudadanos ninguneándoles, pero al más ningunea a la gente que vive en pequeñas localidades y que dicen, oye, tu voto no vale de nada, votame a mí. Si existe un nuevo partido, posiblemente a lo mejor es porque la gente ya ha dejado de creer en tus mentiras. Independientemente, insisto, que yo creo en la libertad de individuo de las personas que voten lo que les dé la gana, pero no puede venir el Partido Popular porque me parece osteno, me parece inmoral que ahora venga a darnos elecciones, sobre todo cuando han tenido responsabilidad de gobierno y que ahora nos digan que la ley está tan mal hecha que, claro, o me votas a mí o eso se pierde, ¿no? Es que a ti no tengo por qué votarte porque no me da la gana. Es decir, pues ahora hay quien me da la gana o me quedo en casa, pero no es lo mismo. Y hará Vox o caerá en la trampa si cae en la enganiza esta, porque precisamente creo que lo que tiene que ser es un elemento diferenciador. Pero si Vox cae en la trampa y dice vamos a hacer una coalición conjunta, entonces haber llegado hasta aquí para morir en la orilla me parecería un gravísimo error que espero que no caiga Vox en la trampa. Dicho lo cual, luego si hablamos del fichaje yo quiero felicitar a mi amigo Fernando Paz porque va a ser el cabeza de cartel. Ahora repasamos los fichajes todos ellos, sí. No, yo diría que... Vox